¿A mí qué me dicen cuando me preguntan antes que se hacen? Pues que les da miedo que un codo se les zafen, que tienen miedo a la lesión. ¿No te da miedo levantar la pesa? Yo les digo que no. Ya después ya sabrán cómo repararme si me llega a pasar algo. Que puede romper tus marcas por un kilo que pases, un kilo que es un kilo. Dale un kilo más, un kilo más. Se lo va rápido, yo se cojo en una puchina romita. ¿Qué te desprocedas? Es que yo no acepto a tarjeta. No puedo. No puedo. Así, no puedo. Yo no puedo. Sin poner excusas ni nada, ni pretextos. ¿Ese mi residente ayudó mucho? Pues... Llegué un poquito tarde a la competencia. Bueno, nosotros nos vamos a tener los peoros encima, profe. Bueno, vamos. Lo hubiera pensado de las 8 de la mañana a las 9 de la mañana. No va a ser una. Fíjate. No, no es justificación. Y dejar mi huella, dejar mi rastro. Para que las demás, las otras generaciones, digan, ¡ay, mira este! Llegó a este lugar y... ¡ay, vamos a ver qué hay ahí! Y que les interese el deporte y que es hermoso. Es bello.